29 años este grupo. Estamos viendo ya otro grupo, que es el de la flagelación. Sí, los calvitos, que cariñosamente desde niños, desde nuestra más tierna infancia, nuestros padres cuando nos llevaban a esta procesión, nos asustaban con los calvitos. Incluso el letrista, Miguel Ramos Carrión, hace alguna referencia somera a los calvitos de las bodajos, de las cascarrias, el zurriago, aquellos personajes de nuestra niñez, que empapaban nuestros sentimientos. Ahí está la frase famosa de los zamoranos de entonces, cuando se trasladaban los pasos el día de tinieblas, de velos vienen, velos van, los judíos hasta San Juan, o a San Juan, a la iglesia. Recientemente, hace solamente dos días, los historiadores zamoranos, Ferrero Ferrero y Lorenzo Pinar, han dado a conocer la autoría exacta de este bello grupo, o por lo menos entrañable grupo zamorano, de un tal Sánchez de la Guerra, del que no conocíamos más detalles. Siempre se le atribuyó a Ramón Álvarez. Al insigne imaginero, que parece que lo retocó en los últimos años de su existencia, se limitó a retocarlo, y los sallones se apuntaban a un tal Alonso de Remesal, que decían había sido un pintor o escultor de Gregorio Fernández, del taller, pero también sin que hubiera documento fehaciente que lo atestiguase. Ahora, estos historiadores lo dieron a conocer, en las páginas del diario local, la opinión, el correo de Zamora, hace exactamente dos días, cuando ya el mundo de la televisión se encontraba en Zamora, en los preparativos de esta extraordinaria retransmisión. A eso se le llama hacer fondo. El paso se ha detenido. Los hermanos de paso, los cargadores del paso, están en estos momentos en su interior lo actual. Nacido en la tierra de Carvajales, hermosa y árida tierra, cabecera de Alba, Ignacio Sardá es el poeta de la Eucaristía, el entrañable profesor que hoy preside, por cierto, en su estatua de bronce, los silencios de una plaza de la zona histórica de Zamora. Y decía... Abierta en cruz estás, Zamora mía, hacia el calvario tu amor levanta, subo contigo, tu semana santa mi vieja cruz me da en tu compañía. El amargo dolor de mi agonía, congregante interior solloce y canta por mis penas y nervios y se avanta en gritos redentores de alegría. Contigo en esta senda de amarguras, conocí a Jesucristo triturado, sangre y manjar de Eucaristía tuya. Y abierto en cruz también, en las alturas, contigo y con Jesús resucitado, quiero cantar al mundo el aluya. Acaba de hacer alzado el grupo, como han podido ver perfectamente, al grito del encargado de paso. Uno, dos, tres, arriba, y el paso se alza. Todos al unísono. La flagelación van 32 hermanos de paso. En otras pasiones entrañables se les conoce como vanceros, nuestros hermanos de Cuenca, costaleros en la semana santa de Andalucía, hermanos o hombres de trono en Málaga, aquí hermanos de paso o hermanos de túnica, los que van con Caperu. Es impresionante la variedad de España en la vivencia de estos días tan diferenciada. Un rinconcito del drama de Jesús en esa maravillosa tierra de Murcia, o de Levante, o de Andalucía. El adorno floral justo en Zamora siempre. Y ahí, nada. La espalda del maestro, azotada. Algunos claveles, como si fueran la propia sangre del maestro. La espalda del maestro, azotada, o de Levante, o de Levante, o de Levante, o de Levante. La fealdad de los ayones fue exagerada, con toda la intención, para que fueran más odiados por el sencillo, el bondadoso pueblo zamorano del siglo XVII. Calvito de los bodajos de las cascarrias, el zurriago, azotan al maestro, en plena Plaza Mayor de Zamora. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curan. Al fondo, la fachada del actual ayuntamiento, que se estrena en el año de 1950. El 1 de abril de 1950, la ciudad tiene nueva sede, nuevo ayuntamiento, nueva casa consistorial. Mirada dolorosa, y bendita también la de este Cristo de la flagelación, en ese soberbio plano que podemos ahora disfrutar. La banda de toro. La banda de toro. La banda de toro. ¡Gracias!